Inclusive tenemos una balacera en un partido de béisbol que ahorita quisiera tocarlo también, pero creo que la nota roja o la nota que llama la atención es la Fórmula 1, donde ahorita tocaremos un tema bastante controversial. Buenos días, buenos días a la gente del Wall Street Journal. Sí, empezamos semanita caliente. Yo creo que ya, ¿no? Ya le entramos a lo bueno. Fórmula 1, Rolando. A ver, ¿quién sube y quién baja este fin de semana? Sí, de entrada. La Fórmula 1, por temas polémicos, está ahorita en el top. Creo que teníamos mucho rato de no tener un tema de conversación tan fuerte alrededor del automovilismo. Estoy de acuerdo. Fórmula 1 sube. Sí, señor. NBA, para arriba. Para arriba también. Para arriba. Creo que los que más pierden es el golf con el British Open, que estuvo muy desangelado. Gran Diga sube. Gran Diga sube. También baja la Tour de France, que si bien... ¿Cómo? Exacto. Hubo Tour de France. Creo que después del escándalo de Lance Armstrong, inclusive cuando él ya no está, sino cuando lo desenmascaran, todo el Tour de France inclusive ya la gente, haz de cuenta, lo segrega. A nadie le importa. Es correcto. A nadie le importa. Mataron los ídolos, mataron... Mataron la historia que a la gente le pudo haber llamado cómo llegara, y pues con esto también se acaba el encanto. Voy a decir algo de lo que... Le mando un saludo a Alfredo a mi hijo, que siempre me repite, dice Charlie, en la de Toon Halfman, decía, el béisbol era más divertido con esteroides. Así, la Tour de Francia era más divertida con Lance Armstrong. Porque se vuelve mucho más divertido. Es que había esta historia de la Cenicienta, que no entendías, pero estabas ahí por la succión. Hay algo de cierto en eso. Yo también lo platicaremos tal vez más a detalle al final, pero yo siento que los Juegos Olímpicos... Él es más atractivo con Ben Johnson. No están calentando, ¿no? Incluso adelanto esta noticia, Fede Ratas, este tema que todos los medios agarraron de las camas antisexo. Yo también. Es mentira. Son mentiras. Pero estamos tan necesitados de notas de los Juegos Olímpicos. Es que voy a decir algo hablando de los Juegos Olímpicos. Son los Juegos Olímpicos con menos ídolos en la historia. Antes tú tenías un Michael Phelps, un Ian Thorpe. Usain Bolt. Usain Bolt. Tenías Sergey Bubka. La otra, la muchacha, también de Pértiga, ¿cómo se llama? A Zimbayeva. A Zimbayeva. Incluso en México, Tauro Pablo Espinosa. Había gente de más tiempo. O sea, había más ídolos a nivel mundial, ¿no? Hoy creo que lamentablemente no hay un ídolo en el atletismo. Y la que pintaba para hacer, la quitaste. No hay un ídolo. Hablando de México, un Ana Guevara. O este, un Barrios. No hay a quién seguir en este momento. Entonces, ante la ausencia de ídolos, lamentablemente hoy, vaya, ni la historia de María Rosario Espinosa hoy la tienes porque se quedó en el camino. Entonces, esa ausencia de ídolos ha provocado que Juegos Olímpicos se vuelva notable más por las camas antisexo, más por las pruebas de COVID, más por los reclamos de la gente que por la búsqueda de los ídolos, ¿no? Creo que el tema, y sobre todo este tema, ayer lo veía, 83% de la gente en Tokio está en contra. Y los entiendo perfectamente. No hay la derrama económica del turismo. Nada más tienes todos los gastos. La única ídolo, yo creo que el grande o la gran estrella es Simone Biles. Sí, yo creo que es lo que te iba a decir. Yo de ahí fuera, vaya, no está el Samsung en el ciclismo o el Greg Lemon o todo ese tipo de cosas, ¿no? Sí, cuesta, y luego se incluyen nuevas disciplinas donde la gente ya le como que hayan tratado de meter el breakdance, el escalar y todo, como que para cierta gente en vez de ayudarle a generar una democratización de los Juegos Olímpicos, creo que va en detrimento, porque la gente empieza a decir, ya están incluyendo cualquier cosa, no me llama tanto la atención, e inclusive en el béisbol, que pudo haber sido bastante llamativo para Japón, tampoco se ve por ahí. Así que, pues sí, por desgracia los Juegos Olímpicos, el pronóstico, la prospección sería que vayan a ir a la baja este año. Y si a esto le juntas el desconocimiento del medio, de los mismos deportes, es algo de lo que me asusta también, y es un reclamo para muchos compañeros que van a ir a cubrir los Juegos Olímpicos sin saber qué rayos son los Juegos Olímpicos, ¿eh? Hoy ves, lamentablemente, eso, ¿sí? No encuentras gente preparada porque el fútbol nos ha ido consumiendo y que ya hay pocos comentaristas deportivos. Y creo que va a ser muy importante, por ejemplo, en plataformas deportivas, por cómo va a ser para el horario para América, para este continente. Entonces, como todo va a pasar entre once y tres de la mañana, no sé, hasta seis, todo se va a concentrar en puros highlights. Vamos a ver puros highlights de los Juegos Olímpicos y vamos a dejar de estar viendo transmisiones donde veíamos como anteriormente, pues, esperabas, te daban la previa, quién iba como llegando, qué pasó en primera ronda, segunda y todo, y hasta las finales. Y creo que ahorita vamos a ver de los Juegos Olímpicos, diez minutos de highlights en TikTok o Twitter o Instagram y se acabó la historia. Y algo parecido a tal vez la Eurocopa o la Copa América para algunos de nosotros, que ya todo lo vimos en highlights. Cuando antes nos sentábamos a ver cada juego, la Copa Oro ayer, yo ni sabía que hubo juego. Ya después me enteré. Entonces, irónicamente, en la época de mayor alcance de los medios y las redes, empiezas a sentir que te desconectas de algunos eventos.